La jornada en este caso es sobre el trabajo que realiza el médico veterinario con la interdisciplinaridad, con otras profesiones, biólogos, enfermerías, médicos, para poder conformar un equipo y el cual trabaje mancomunadamente para solucionar un problema en la comunidad con respecto a las enfermedades zoonóticas principalmente en nuestra sociedad. Entonces las conferencias de hoy están destinadas a una primera charla que la va a dar la doctora Karina Tiranti sobre lo que serían las enfermedades emergentes dentro de nuestra población, dentro de lo que es Argentina y principalmente dedicada a nuestra región. Y en la segunda conferencia la doctora Romina Rivero que estará disertando sobre el concepto de una salud, cómo se conforman los equipos para hacer realmente un equipo interdisciplinario que aboque hacia la una salud y a su vez dar un poco los ejemplos de sus trabajos en la provincia de Misiones con los pueblos originarios. ¿Esta actividad ya ha tenido otros encuentros? Sí, nuestra actividad comenzó el año pasado con charlas parecidas, enfocando en los mismos ejes, en lo que es la ética, lo que es el derecho animal, la una salud y las enfermedades emergentes. Y este año se hizo una segunda, una primera jornada donde se trabajó en lo que es la ética y el derecho animal y bueno, en esta segunda ya trabajamos sobre la salud animal. ¿Qué es la una salud? La una salud es un concepto donde se hace una interdisciplinaridad de todas las profesiones que aboca que cada una aporte desde su propia visión, sobre su propio espacio disciplinario, hacia solución de un problema, obviamente de salud en la medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!